A partir del 13 de septiembre, Ecuador dejará atrás las medidas restrictivas, como las de movilidad, toque de queda, aislamiento preventivo e incluso se levantarán las condiciones de aporo máximo para los eventos sociales. Todo esto decretado por el gobierno de Lenín Moreno hace cinco meses, debido a la propagación desmesurada del COVID-19, que por cierto, ya supera los 111.000 contagios y ha cobrado la vida de más de 6.500 personas. Pero básicamente la estrategia del Estado ecuatoriano es combatir fuego con fuego, ya que la Corte Nacional de Justicia no aprobó la renovación del estado de excepción y es por eso que se lanza el plan Yo me cuido, que consiste en adaptarse a esta nueva normalidad con corresponsabilidad, autorregulación y autodeterminación por parte de los ciudadanos. Así lo indica Juan Zapata, director del Sistema Integrado de Seguridad Nacional EQ911 y miembro del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE. Pero, ¿en qué se diferencia el fin del estado de excepción con la fase de distanciamiento social en la que entró el país sudamericano el pasado 4 de mayo? Bueno, pues básicamente es que no existirían bases legales para sancionar la movilidad tanto humana como de tránsito. Pero recordemos que hace tan solo un par de semanas en Quito, la capital, se estaban clausurando y sancionando locales por hacer fiestas clandestinas, hacer escándalos y no respetar el distanciamiento físico, ni usar mascarilla, ni cumplir ninguna norma de bioseguridad. Mientras que en Guayaquil, a día de hoy, la municipalidad ha tenido que instalar megáfonos para recordarle a las personas que tienen que usar mascarilla y respetar el distanciamiento físico. Sin embargo, el COE nacional ha sido muy claro en que serán los gobiernos autónomos descentralizados los encargados de crear normativas sobre el uso de espacios públicos como las playas, que antes eran competencia del gobierno estatal y del COE, o de crear ordenanzas sobre el tan polémico plan piloto del retorno a clases que iniciaría el próximo 1 de septiembre. Y todas estas bases legales ordinarias irán en la misma línea que los semáforos epidemiológicos y serán competencia netamente de los municipios con el fin de que se haga cumplir la corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, que a juzgar por su comportamiento durante el confinamiento, no estarían listos para vivir sin restricciones esta nueva normalidad.